Buenos días, continuando con el track de ayer, hoy de lo que vamos a empezar hablando es de Ciber Situational Awareness en operaciones militares. Para entender cómo se aplica el concepto de Ciber Situational Awareness en las operaciones militares debemos entender en primer lugar de qué estamos hablando, es decir, qué peculiaridades tiene el negocio, entre comillas, en el que nos vamos a mover. En segundo lugar, explicaremos el cambio de visión que debe producirse dentro de las operaciones militares para pasar del concepto tradicional de Information Assurance al concepto de Mission Assurance, de forma que las acciones Ciber se orienten al apoyo de la misión como parte integrante de las mismas. Y por último, y ya saliendo del plano conceptual a la práctica, veremos diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en el mando conjunto de Ciber Defensa para la obtención de las capacidades de Ciber Situational Awareness. Desde los anales de la historia militar, todo jefe ha necesitado una visión conjunta del campo de batalla, en el que se desarrolla una operación militar, para que le proporcione los elementos de juicio necesarios para la toma de decisiones y que éstas sean lo más efectivas posibles. Este concepto no es nuevo, pero sí que ha ido evolucionando a medida que nuevos dominios se han ido incorporando a las operaciones militares, el aire, el espacio y por último en ciberespacio. Pero los principios del arte militar no se han visto modificados por la introducción de este nuevo concepto y siguen siendo perfectamente aplicables a él. La voluntad de vencer, esta no va a cambiar. La libertad de acción, que es la posibilidad de decidir, preparar y ejecutar los planes a pesar de la voluntad del adversario y para ello se requiere conocer al adversario, conocer los medios propios y tener muy clara cuál es la misión. Y esto es lo que nos va a marcar las necesidades de información también en el ciberespacio. Y por último, la capacidad de ejecución, que es la facultad de saber determinar qué medios tenemos. Por último, el jefe que sepa de qué medios cuenta y cómo utilizarlos. Y saber cómo tiene que utilizar esos medios durante la ejecución de las misiones y cómo debe variarlos en función de la situación y de cómo estaba ya cambiando. Las operaciones militares tienen unas características que las hacen más difíciles de modelar a la hora de definir algunos requisitos a tener en cuenta. Son muy dinámicas. Cuando se lanza una operación, las condiciones cambian de manera muy rápida y es necesario ser capaz de adaptarse a esos cambios para poder reconducir los planes. Esto mismo va a pasar con los elementos implicados dentro del dominio de ciber. Con lo cual, cualquier solución que se adopte y que se diseñe debe ser capaz de adaptarse a esos cambios de manera rápida y fácil. Además, se acentúa todavía más debido al ADN dinámico del ciberespacio. Quiere decir que estos cambios se van a producir todavía más rápido. Tal y como ya comentó el capitán de Navío Cubeiro en su presentación, la opacidad del ciberespacio además y la amplitud del mismo hace más complicado detectar esos cambios. Es decir, esos cambios van a determinar nuestro cambio de awareness y va a ser mucho más complicado. Unido a ello, también es necesario tener una visión de cómo van a intervenir propiamente las operaciones ciber dentro del marco del resto de las operaciones. Ninguna operación militar va a cubrir uno solo de los dominios, sino que van a ser acciones que se desarrollen en todos los dominios conjuntamente. Y tenemos que ver cómo va a influir el dominio ciber apoyando al resto de las misiones o cómo el resto de los dominios van a apoyar al dominio ciber. Es por ello que debe haber una transición entre la tradicional information assurance en todas sus dimensiones, confidencialidad, integridad y disponibilidad hacia el mission assurance en el que todas las acciones que se realicen en el ciberespacio deben estar orientadas a proporcionar efectos en favor de la misión. Todo ello debe tenerse en cuenta al procesar, presentar toda la documentación y toda la información para que nos ayude a generar una cisa adecuada. El uso de las tecnologías en todos los dominios hace que el volumen de información disponible sea inmanejable. El proporcionar toneladas de información no es la forma más adecuada para apoyar la toma de decisiones, con lo cual ese volumen de información a procesar y la velocidad con la que se producen los cambios, hace necesario sistemas automatizados que nos ayuden a la toma de decisiones en los diferentes niveles, de forma que aquellas decisiones que puedan ser tomadas automáticamente no interfieran ni detraigan esfuerzos de aquellas decisiones que son complejas, bien porque los efectos que van a producir tienen una gran importancia y porque no deben ser delegadas. El problema hoy en día no es la falta de información, sino cómo encontrar qué información es necesaria y en el momento en el que se necesita. Las decisiones fundamentadas requieren darles un contexto, para lo cual es necesario determinar qué información es relevante y vamos a buscar esa información que nos ayude a intentar responder a lo que se denominan los cinco watts imperativos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué elementos nos dicen que algo no va bien? Entonces, ¿cómo nos afecta lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo nos está afectando? ¿Y cómo nos va a afectar en nuestra misión? ¿Qué más? Puede ser que tengamos dentro de nuestras, de las redes que tenemos que defender o de las redes que nos afectan y de las cuales están alrededor nuestro, que no siendo parte de las redes a defender, sí que nos están influyendo y sí que es parte del ciberespacio a tener en cuenta, pueden estar ocurriendo cosas que realmente nos puedan estar afectando a la misión y que tenemos que tener en cuenta para poder plantearnos el siguiente punto, que es el qué pasaría si. Es decir, tenemos que ver cuáles son los siguientes pasos que puede dar nuestro enemigo y cuáles pueden ser las acciones que nosotros podemos tomar, tanto para lo que ha pasado como las que pueden pasar en el futuro. Y para eso nos ayuda todo lo demás. Y por último, decidir. Es ahora que, una vez que ya tenemos todos los elementos de juicio, debemos decidir. Tenemos un problema y es que la forma de ver el contexto difiere dependiendo del nivel en el que nos encontremos. No es lo mismo estar en el nivel táctico que estar en el nivel operacional o estar en el nivel estratégico. La información que es importante en el nivel estratégico normalmente no es entendida por el nivel operacional y tampoco por el estratégico. Es decir, tenemos que adecuar el lenguaje con el que vamos a presentar y las cosas que vamos a presentar dependiendo de cuál es el nivel en el que nos estamos moviendo y de cuáles son las transiciones que debe haber entre uno y otro nivel. Entonces, necesitaremos para eso entender qué es lo que pasa en cada nivel y cuáles son las decisiones que se deben tomar en cada uno de los niveles. Es por tanto que las preguntas anteriores, los cinco watts, deben hacerse en todos los niveles, en cada uno de ellos, tomando como base el resto de los niveles y tomando información que nos viene del resto de los niveles. Entonces, con ello podremos crear unas capas que tengan sentido para cada uno de los niveles, que son realmente lo que va a informar al mando y que colaboren de forma eficiente a la toma de decisiones. De esta manera, si tenemos en cuenta cuáles son las funciones de cada uno de los niveles, en el nivel táctico debería ser aquel en el que se ejecute la monitorización y el control del entorno ciber que nos interesa. En la capa operacional nos debería llevar a cabo las funciones de planeamiento, dirección, coordinación y de conflicto, por lo que hemos dicho antes, porque no vamos a actuar solos, vamos a depender y vamos a tener dependencias de otros dominios que van a actuar tanto para apoyarnos como nosotros apoyando a esos otros dominios. Y en el nivel estratégico se deberían establecer lo que son objetivos a largo plazo. Todo lo que he dicho hasta ahora parece evidente, pero una vez que te pones y te enfrentas a ello, deja de serlo tanto. Para ello debemos entender un poco más en profundidad las funciones de las ciberoperaciones en relación con las capacidades que nos habilitan a poder hacer operaciones en ciberoperaciones. Para ello nos hemos basado en el Capability Breakdown de OTAN como ejemplo. En él podemos ver las funciones que se esperan del Ciber Situational Awareness que van a ayudarnos tanto en la protección y defensa de las redes que somos responsables en el ciberespacio como en la conducción de ciberoperaciones. Y estas se dividen en una serie de subfunciones que posteriormente explicaremos. Pero si vemos el trazo donde realmente se hace más importante es en el soporte a la decisión. Dentro de las capacidades de las ciberoperaciones es en el apoyo a la decisión donde la CISA adquiere su mayor importancia. Y para entender esto y para realmente poder entender cuál es la información que vamos a necesitar en esas capas de las que hemos estado hablando anteriormente vamos a ver una descomposición de esa capacidad de apoyo a la decisión para ver realmente qué es lo que nos va a influir. Esta capacidad de la decisión se divide en una serie de subcapacidades que están relacionadas íntimamente unas con otras. La primera, Collection Support, pretende garantizar que todas las fuentes de información relevantes son tomadas en cuenta y contribuyen a la obtención de la Cyber Operational Situational Awareness y a la Recognize Cyber Picture, que están en la última parte y que es lo que realmente es el producto que vamos a proporcionar. Es importante remarcar que la Cyber Operational Situational Awareness defiere de la CIS Situational Awareness, ya que en la CIS Situational Awareness es la descripción técnica del estatus de nuestra infraestructura CIS, pero es agnóstica de las operaciones en curso. Por lo tanto, es necesario enriquecer esta información con elementos adicionales que nos permitan describir qué está pasando en nuestra área de responsabilidad de ciberdefensa de forma que se incluya la misión y el enemigo. Vamos a incluir toda la parte del enemigo y podríamos obtenerlo de formas diferentes, de forma no invasiva y de forma invasiva. Aquí pone fuera de scope porque al estar tomando el modelo de OTAN, en OTAN ceden a las naciones la responsabilidad de la obtención de inteligencia, pero en el caso del mando conjunto de ciberdefensa sí que podemos tener esa capa de obtención. Después, una vez que ya tenemos la información, es muy importante obtener y filtrar esa información y hacer un tratamiento de esa información. Aquí tenemos la información en bruto y realmente con los procesos que se van a desarrollar durante el proceso de soporte, el proceso de soporte, el proceso de soporte, es donde realmente vamos a fusionar toda esa información, vamos a fusionar las capacidades del enemigo y vamos a hacer realmente una serie de procesos que son los que realmente nos van a ayudar a pintar al final lo que queremos presentar. Deberemos hacer un vulnerability assessment, deberemos tener las dependencias operacionales y el análisis del impacto, de cómo puede afectar un ataque del enemigo en una serie de, en una parte de nuestro ciber y cómo vamos a poder hacer un operational risk assessment, de forma que al final lo que obtengamos, como ya dijimos antes, es la ciberoperational situational awareness, que es lo que se refiere a todo, y la recognized cyber picture, en la que tengamos la foto de cómo están nuestras redes, cómo está el enemigo y cómo podemos actuar. Pues bien, basándonos en todo lo anterior y basándonos en lo que se denomina el ODA loop, que es observar, orientar, decidir y actuar, vamos a intentar responder a esos 5 watts de los que estábamos hablando anteriormente en cada uno de los diferentes niveles. Si vemos, la parte de la derecha de la transparencia se refiere a situation management, no es como tal el situation awareness, pero para poder hacer este situation management necesitamos tener el situation awareness. Vamos a empezar por la parte baja del diagrama, en el cual vemos qué actividades se deben llevar en la parte técnica, cómo van a estar influidas esas parte técnica, cómo cambia la visión cuando estamos en la parte operacional, y ir viendo cada una de las fases del ciclo. Vamos a empezar por actuar. Y vamos a empezar por aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí vamos a tener una serie de decisiones que nos van a afectar. Vamos a tener una información que nos va a llegar del escalón superior, que es la estrategia de gestión del riesgo, las políticas, es decir, cuáles son las limitaciones que vamos a tener a las acciones que podamos realizar, y cuáles son los procedimientos. Eso nos determinará cuáles son los... cuáles son los procedimientos, los access control que vamos a tener que poner, cuáles son las contramedidas que puedo implementar en mis redes, un análisis de costo y beneficio a la implementación de esas contramedidas, y el proceso de respuesta a incidentes. Entonces, una vez que pasamos al nivel superior, a la parte operacional, también tenemos una serie de reglas, una serie de limitaciones y formas de actuar que nos van a venir del escalón superior, tanto de las autoridades, como las reglas de enfrentamiento, como una serie de directivas. De forma que aquí lo que haremos será ligar todos nuestros medios a unos planes determinados y a unas operaciones determinadas. Y daremos las instrucciones de coordinación, de conflicto, las posibles líneas de acción y el análisis de coste, riesgo, beneficio de la aplicación de cada una de esas líneas de acción. Posteriormente, pasamos a la decisión. Y esta decisión, entre los diferentes niveles, se va a manifestar por una serie de órdenes. Como pone aquí, en el nivel operacional es donde se manda y en el nivel táctico es en el que se controla. Pasamos posteriormente a la parte de observación. Vamos a ver que la cantidad de información que tenemos en la parte táctica, táctica-técnica, va a ser muy grande y que ese volumen de información no puede ser pasado y no puede haber una transposición directa al nivel operacional. Porque entonces bloquearíamos la capacidad del jefe de decidir por el exceso de información. Para lo cual, nosotros en la parte táctica vamos a tener en cuenta tres cosas. Primero, cuáles son nuestras redes y cuál es toda la información que podemos obtener en nuestras redes. Cuáles son nuestros activos, cuál es la configuración de nuestros activos, cuáles pueden ser los logs que podemos obtener de esos activos, qué eventos están pasando que nos están diciendo que puede haber algún problema dentro de nuestras redes, cuáles son los incidentes que están manifestados y que nos están llegando informes tanto propios como de posibles otros actores de cosas que están pasando. Cuáles son los net flows, cuáles son los super net flows, todo aquello sobre lo que tenga control y sobre lo que tenga monitorización y de lo que puedo obtener información. Sería imposible tener una capa técnica sin tener un cierto grado de información de qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Es decir, sin tener información sobre las amenazas que tenemos del enemigo y sobre cuál es la información de la misión. Entonces, en esta capa técnica ya se empiezan a meter para cambiar de ese information assurance al mission assurance una serie de conceptos que nos van a ayudar a modelar nuestras redes de forma que ayuden a la implementación de la misión. Y aquí, en cuanto a los enemigos, tendremos en cuenta, pues tendremos ya claro quiénes son los actores que nos están produciendo amenazas, cuáles son sus tácticas, técnicas y procedimientos, cuáles son sus capacidades para poder actuar, cuáles son los indicadores de comportamiento que tienen ese enemigo. Es decir, ¿en qué partes de mis redes puedo empezar a monitorizar cosas que me digan que mis enemigos pueden estar haciendo acciones dentro de mis redes? ¿Y cuáles son los indicadores de compromiso? Es decir, aquellos indicadores que realmente ya nos digan que sí que están pasando cosas que nos van a afectar a la misión. Y por último, tenemos que tener en cuenta la misión. Es decir, sí ser agnóstico, pero tiene que estar modelado de forma que todo ello apoya la misión y las funciones de seguridad igualmente. Para lo cual, tendremos que saber cuáles son los usuarios, cuáles son las dependencias que tenemos entre unas redes y otras, entre unos dominios y otros, cuál es la utilización que está habiendo de esas redes, es decir, qué nivel de utilización tenemos, cuáles son más activas, cuál tenemos un bajo nivel de utilización y cuáles son las prioridades. Es decir, en caso de tener que prescindir de algo, de cómo podríamos empezar a dar indicaciones de cómo podríamos hacer esa priorización. Una vez que pasamos al nivel operacional, en el nivel operacional, ya tenemos en cuenta todos los dominios. Es decir, ya no simplemente nos limitamos a nuestras redes propias, sino que empezamos a tener conciencia también de aquellos otros dominios que sin pertenecer a nuestro área de responsabilidad de ciberdefensa, tengan influencia o puedan influir de alguna manera en nuestras operaciones. Pueden ser infraestructuras críticas, en las cuales si estamos desplegados en un país nos estemos basando para obtener alguna serie de recursos. Pueden ser redes nacionales, pueden ser otro tipo de redes que vamos a tener que identificar desde el principio de la misión para poder tener una cierta monitorización de esas redes que si no podemos hacer directamente, lo que sí que tendremos que buscar será acuerdos con aquellos que tienen el control de esas redes para obtener información mutua de qué es lo que está pasando. Y luego nos vamos a pasar en informes que son informes típicos dentro del ámbito militar, como son las órdenes preparatorias, los CITREPS y todo aquello que nos dé información de qué es lo que está pasando. Estos informes son informes mucho más reducidos ya que el jefe va a recibir informes de este tipo de todos los diferentes ámbitos de las operaciones y deben ser mucho más reducidos, pero que contengan la información necesaria para darle ese saber y ese sabor de qué es lo que está pasando en nuestras redes y qué es lo que está pasando alrededor para su toma de decisiones. Debemos también saber cuáles son los riesgos y cuál es el estado de preparación y de readiness de nuestras redes. Es decir, tenemos que saber si tenemos disponibles nuestras redes o tenemos alguna limitación para su uso. Y por último, deberemos recibir también información del resto de los niveles. Será dentro de la Red Intelligence deberemos tener información más elaborada que la que se recibía en la parte táctica y en la cual ya tengamos tendencias de los actores, afiliaciones, mayor información que se haya cumplimentado con el ciclo de targeting y con las necesidades de información que se hablaron ayer. Toda la información que nos ayude a complementar y a dar todavía más contexto a lo que está pasando. Y por supuesto, la misión y las intenciones del comandante, aquí se van a determinar cuáles son las dependencias y cuáles son las prioridades. Es decir, en la parte de command es donde realmente vamos a decidir cuáles son las prioridades y cuáles son el establecimiento que vamos a hacer. Necesitamos datos para la decisión. Es decir, tendremos que tener monitorizado y tendremos que tener modelado todos los actores que van a participar para sacar en cada uno de los niveles realmente la información que tenemos. ¿Cómo estamos utilizando y cómo estamos avanzando en el mando conjunto de ciberdefensa en cuanto a proyectos que estamos haciendo para la obtención de esas capacidades una vez que ya hemos entendido cuáles son las necesidades de información? En primer lugar, Psycop, la versión 1.0. Fue una versión que se entregó hace dos años. Fue un piloto. Pero con ese piloto nos ha servido para poder, mediante pruebas nacionales y pruebas internacionales, saber qué cosas del concepto teníamos que variar porque realmente no nos estaban dando la información que queríamos. Y aquellas cosas que nos han sido muy válidas y que nos van a seguir ayudando a avanzar y a conseguir la Ciber Situational Awareness. Para lo cual, se acaba de firmar la evolución del Psycop del 1.0 al 2.0 en el cual vamos a ir avanzando tanto en la parte de modelado de la información como en la parte de presentación de la información que era una de las partes más interesantes de este proyecto. En segundo lugar, herramientas de visualización y trazabilidad de un ciberataque. Este proyecto, a través de la DGAM, fue realizado por la Universidad Politécnica y en él obtuvimos también varias vistas que nos pueden servir. Todo esto nos ha llevado también a trabajar con la EDA para realizar un Rapid Research Prototype para la obtención de la capacidad CISA. Este prototipo se está llevando dentro del marco de la EDA por un consorcio en el que participa España, Italia y Alemania y en él estamos en el periodo de la definición ya están definidos los requisitos pero todavía estamos en la definición y en la implementación de estos primeros pasos y todavía nos queda para poder obtener. Pero tiene una cosa buena y es que ya estamos basándonos en la experiencia anterior y además en todos esos procesos que les enseñaba anteriormente los cuales una vez que tenemos toda la información tenemos que ser capaces de procesarla en este proyecto se centra fundamentalmente en ese proceso en esas fases de proceso y en la definición de esos procesos de interfaces y de actores que son necesarios. Y la primera parte como he dicho se va a desarrollar en un proyecto de la EDA y la segunda parte el resto del proyecto el proyecto de CISA está configurado en tres espirales está previsto y se ha presentado un EDIDP European Defense Investment Program para el desarrollo de los otros espirales del proyecto los cuales también a través a través de un consorcio en el que participan tanto empresas nacionales como universidades empresas grandes empresas medianas y las universidades la verdad es que no sabemos todavía si vamos a poder desarrollarlo a través de aquí porque depende de la Unión Europea pero si no seguiremos todos los pasos que se están dando y toda la experiencia que estamos cogiendo pues para intentar obtenerlo de alguna manera pero esperamos que sea a través del EDIDP. Por último además estamos participando junto con ACT junto con OTAN en la validación del concepto de Ciber Situational Awareness que es el que posteriormente dará lugar a la obtención de las capacidades dentro de OTAN eso nos hace que nos apoyemos mutuamente en las experiencias que estamos teniendo habrá que modelar algunas cosas específicas para España pero sí que nos permite ir muy en línea con lo que están haciendo el resto de naciones y de aquí estamos trabajando con ACT ACT tiene también un proyecto con Mitre y estamos obteniendo muy buenos resultados y la experiencia está siendo muy positiva posteriormente aunque no lo aparece también tenemos otros proyectos como son Plica que se acaba de firmar también en el cual no pongo ninguna transparencia porque todavía no tenemos nada físico que poder mostrar pero en el cual ayudaremos a completar esa Ciber Situational Awareness con aquellos otros espacios que sin ser de nuestro control necesitan apoyarnos y con esto finalizo muchísimas gracias Bueno llegados a este punto me gustaría saber si alguien quiere realizar alguna pregunta a la teniente que está aquí para responder y resolver cualquier duda que tengamos tenemos una compañera con un micrófono que se acercará si alguien levanta la mano pues si no le pregunto yo mismo me da la sensación de que con tanto proyecto y piloto todavía queda mucho por hacer por avanzar que casi lo mejor está por llegar pero me gustaría preguntarle cómo y quiénes resuelven los 5 watts Los 5 watts tienen que estar hechos a nivel militar y se deben resolver como dije en los tres niveles se los tiene que preparar el nivel táctico para saber dónde tenemos que monitorizar y qué cosas tenemos que monitorizar y cómo dar información cómo poder contextualizarlo lo tenemos que hacer en nivel operacional en el cual realmente la información sea mucho más elaborada y la contestación a esos 5 watts será realizada de forma distinta y en el nivel estratégico para determinar los planes que tienen que marcar los planes a largo plazo que tienen que marcar todo lo que vayan haciendo tanto el operacional como el táctico Pues muchísimas gracias se ha quedado con 20 segundos de margen así que hemos calculado fantásticamente el tiempo un fuerte aplauso y muchísimas gracias de margen de margen